Hola Julián, buen mediodía. Noelia, el gusto es saludarte. Lo interesante y que les va a resultar a ustedes también, vamos a hablar de posibles perfiles psiquiátricos y psicológicos de una persona como Gil Pérez, que por un lado planea y ejecute este asesinato con muchísimas cosas para tener en cuenta y con una sangre fría impresionante, que hablaría de una conducta psicopática, pero por otro lado cosas muy extrañas como una persona con dinero que vive en la más absoluta indigencia, que duerme en el piso, que no tiene ni siquiera elementos para comer, que está rodeado de animales muertos, que hablaría de un cuadro psicótico. ¿Por qué es tan importante? Porque el psicópata puede ser imputable y los rasgos... Gracias, los psicóticos no, por eso es que es tan importante. Saludamos al doctor Manuel Vilapriño, que nos recibe acá en su oficina trabajando médico-psiquiatra. Bueno, de todo este caso que venís siguiendo, lo que querés destacar, lo que te parece más importante. Sí, uno lo viene siguiendo, digamos, por los medios. Obviamente no he visto al paciente, si no, no podría expresarlo, hablar. Sí, de partir sirve como una especie de mensaje para interiorizar a la población con respecto a ciertas cuestiones que hacen a la salud mental de las personas. Yo inmediatamente empecé a leer, es como que dentro de nuestra cabeza hacemos un ejercicio mental y vamos diciendo qué nos parece desde el punto de vista psiquiátrico, psicopatológico. Tal cual decías vos, determinadas actitudes y conductas que él ha tenido, como por ejemplo contactarse, una vez que se contacta con la madre y con la tía, lo que le dio dos, ¿no? de llevarla en micro a la casa, después de ocultar el fallecimiento, hacer la denuncia. Todo ese tipo de funcionamientos tan premeditados hablan de que hay un real conocimiento de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer y por qué lo va a hacer, lo cual lo aleja de las enfermedades psicóticas, digamos, donde el parámetro fundamental de una enfermedad psicótica, de una psicosis, es el funcionar con normas que lo alejan de la realidad. Es decir, que la persona por lo que le está pasando, ya sean delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento o de la forma en la que ve todo lo que tiene que ver con su vida, está actuando de una manera alejada de lo lógico. Si uno se pone a ver, él tiene ciertas actitudes que lo hacen pensar, como por ejemplo, esto que bien decía Bob, vivir en la indigencia cuando tiene otro tipo de recursos, no tener en dónde dormir, no tener baño, el estar rodeado por medidas de seguridad cuando adentro en realidad no había nada, el tema de lo que yo leí de los animales muertos, todo ese tipo de cosas son muy dramativas para pensarlo más desde lo que nosotros llamamos psicosis. Psicosis, a ver, no piensen en la película psicosis, piensen en toda una serie de enfermedades dentro de las cuales la más paradigmática tal vez es la esquizofrenia, que se tratan, que tienen un abordaje determinado, que con fármacos y con un abordaje psicológico y rehabilitativo se obtienen resultados muy importantes, es decir, que puede ser tratada. Eso por un lado. Por otro lado, esa premeditación del funcionamiento, ese comportamiento tan desalmado de matar a la madre, matar a la tía, de enterrarla, de esconder, todo esto, no funciona un paciente con un cuadro psicótico de esa forma. Porque ahí está mostrando, perdón, ahí está mostrando de que él quiere hacer algo y lo hace por algo. Y lo lleva a cabo. Y lo lleva a cabo y lo oculta. ¿Tendría un poco de las dos por lo que usted ve? Sí, de todas maneras esto, cuando uno hace una evaluación global, se da cuenta de dónde estamos más perfilados. Para eso lo que hay que hacer es evaluar al paciente y hacer también, bueno, toda una serie de testeos que marcan más claramente cómo se ha posicionado él en la vida. Y en función de esto, si este hecho responde una cosa u otra. Venimos a entrevistar a Claudio Ríos y a Dante Vega, que es la fiscal y el jefe de investigaciones, dicen con respecto a las vejaciones con fierro, estos empalamientos que están tan tremendo, tan morbosos, y dicen nosotros no tenemos nada para decir, eso lo tienen que hablar los psiquiatras. ¿Qué se puede pensar de esto? ¿Por qué puede una persona hacer eso a su madre y a su tía luego de muertas? Se puede pensar desde las dos miradas clínicas. Obviamente que si nosotros lo hablamos con un especialista en análisis, en psicoanálisis, puede dar otra serie de explicaciones. Desde las vertientes clínicas psiquiátricas, en los dos casos puede pasar. Desde una mente sumamente perversa y desalmada, que quiere dar un mensaje con eso, que responde a determinadas cuestiones que hacen a su formación militar y demás, o bien a un paciente psicótico condicionado por esto que digo todo, por los delirios, por la desorganización de conceptos y demás, que lleve a que actúe de esa forma. ¿Se entiende? Esto hay que tenerlo claro porque en ambos casos puede ocurrir. Es importante esto que estamos hablando y vamos a cerrar con esto. La gente, los médicos psiquiatras del cuerpo médico forense, le van a hacer un análisis psiquiátrico, psicológico, porque tienen que determinar si es imputable. Con lo que usted ha visto hasta acá, con lo que estamos hablando y con lo que ha leído, ¿qué le parece que esta persona es imputable? Es como un juego, ¿no es cierto?, que vamos a hacer porque es solamente lo que uno ha leído. Por todo el funcionamiento posterior que ha tenido, para mí sí, esa es mi opinión, pero bueno, nada, es un juego. Como digo, acá lo importante es un juego en el sentido de esto, de que estamos haciendo una lectura con hipótesis, pero acá lo importante es la evaluación que uno hace con la persona enfrente y teniendo en cuenta muchísimos aspectos que hablan de lo que le está pasando a él. ¿Sabes lo que me decía la policía? Dice, no está loco, nos quiere hacer creer que estamos locos. Dice, siempre está un paso adelante de lo que le vamos a preguntar. Cuando no sabe algo lo piensa y espera tener la respuesta como una persona muy cerebral y la familia inclusive habla de un genio que perdió la cabeza, como una persona muy inteligente. Puede ser, ahí hay que fijarse de todo, hay que fijarse hasta los antecedentes previos. Es decir, cómo creció él, si hay antecedentes familiares de determinado tipo de enfermedades. Bueno, lo que uno arma o elabora como una historia clínica, que es la historiografía del sujeto. La historiografía del sujeto es la que nos termina marcando qué está pasando hoy. No es solamente cómo funcionó ahora, sino toda una serie de elementos que ayudan a constituir el rompecabezas, ¿no? Ese rompecabezas que implica entender qué pasó. Doctor, gracias por su tiempo, muy interesante escucharlo. Bueno, doctor psiquiatra Manuel Vilapriño hablando de esto, ¿no? Perfiles de personas que terminan haciendo lo que hizo Gil Pérez con su madre y con su tía. Muy interesante la entrevista, Julián. Y ya sobre el final, bueno, por supuesto agradecerle a través tuyo al doctor que nos haya atendido y que nos haya enseñado también sobre este tipo de perfiles. Y agregar que recién Fernando Guso, el jefe de los fiscales, decía en una entrevista que también hemos emitido hace algunos minutos nada más, que este hombre, Nicolás Gil Pérez, está muy lejos de ser inimputable. Es decir que la justicia ya estaría manejando algunos de los elementos de los que también hablaba el doctor Vilapriño. Gracias, Juli.